Amable este el evidente, a Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Agradecido de Dios porque nos permite estar con ustedes cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo estas tres horas de trabajo, de información, análisis, entrevista en de mañana. Oye, ahora que tú dices de lunes a viernes, la verdad que las semanas se van rápido. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Bueno, Carolina, ahí te das cuenta de cómo va el tiempo. Veo que ahí no mencionan a una de las personas que también ha sido propuesta y que muchos sectores o ciudadanos tienen interés de que sea procurador de nuestro país, el señor Ricardo Nieves. Sí, sí. Ah, solo escuché las tres damas. Bien, entonces, en ese sentido, en lo particular, me gustaría tener un representante en los temas de justicia como Nieves, porque por el comportamiento que este señor ha demostrado a lo largo de su carrera, un comportamiento ético, moral y en defensa de la ciudadanía y de los mejores intereses para nuestro país. Si hablamos de ciudadanos que podrían representar de una manera íntegra a todos los dominicanos, habría que hablar del señor Nieves. Ricardo. Sí, las posiciones que asumen los diferentes temas de… los diferentes temas que tienen que ver con todos nosotros y con el manejo de los gobiernos sin banderías políticas, sino siempre buscando que el bienestar de los dominicanos y de las cosas que se realicen estén por encima de todos, más allá de intereses particulares. ¿Qué entidad sí es que hay que buscar para que nos representes? Y brevemente me gustaría, pues, leer un poco sobre la experiencia laboral de Nieves y su preparación académica. Mira, Nieves es médico de profesión, su primera profesión. Luego se hizo abogado, pero le gustó, parece ser, más el derecho que la medicina en un momento. Hizo un doctorado en derecho penal en Alemania. Nieves es comunicador, es periodista, también estudió periodismo. Lo que no sé si tendrá el título como tal formal, pero sí sé que estudió periodismo. En el 94 se graduó de periodismo. Ok, y se ha dedicado a las dos profesiones, básicamente, ¿verdad? Más al periodismo que al derecho y a la medicina. Comunicación y periodismo. Exactamente. Periodismo y derecho, abogado. Es docente, es docente académico. Sí, sí, claro, muy excelente docente. Y la experiencia laboral amplísima, o sea, pero que también se le suma a este perfil, ya como un profesional acabado. Hay que sumarle la experiencia que tiene, pero esa calidad humana. Tú sabes que no me gusta de mi hermano. ¿Qué? Baby y yo trabajamos juntos mucho, muchas veces, trabajamos los temas de derecho penal de la Escuela del Ministerio Público porque él era amiguísimo de la directora Gladys Sánchez y se dedicó a esa escuela junto conmigo y con Wilson Camacho. Que eso que tú acabas de decir, el gran corazón que tiene Ricardo Nieves, y esa es una posición que tú necesitas una gente que cuando hay que bajarle la empresa a quien sea. Por lo que conozco de Ricardo Nieves, que también me, tuve la oportunidad de estar sentado, recibiendo docencia de él, no negocia sus principios y su... No, absolutamente. Entonces, eso es un elemento que aunque sea de buen corazón, pero cuando tú tienes muy claros tus criterios y lo que tú tienes como norte en la vida, tú dices, no, yo no voy a permitir eso. Y también hay que verlo en las posiciones que él asume, que tampoco es que es un padre ni que anda rezando. No, 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 claro. Es un hombre valiente cuando asume posiciones. Es la palabra. Entonces, creo que el perfil, en lo particular, me gusta muchísimo. Esto sería uno de los grandes logros que nosotros podíamos obtener en este nuevo gobierno, pero hasta ahora no sabemos qué va a pasar, con quién será el próximo representante de la justicia de los dominicanos. Bueno, Yerian. Bueno, yo creo que debe ser un anuncio del 16. Exacto. Y se acaba la baila. Esto del procurador porque entonces no tendría prácticamente ningún sentido. O sea, la expectativa para ese día prácticamente quedaría mermada. Si él lo anuncia todo antes del 16, entiendo que es un anuncio que él va a dejar para, por ser el más importante, el más esperado, entiendo que lo va a dejar para el domingo. Con el perdón tuyo, yo no sé si ustedes sabían que el mismo Ricardo Nieves dijo que la elegida ya estaba y era una mujer. Sí, él filtró esa información. De todas maneras, vamos a ver lo que se dé. Yo no estoy de acuerdo con que sea Miriam Germán que sea escogida por lo que ya Amado ha expresado, de que se vería como algo de retaliación este nombramiento, ¿verdad? De Jenny Berenice no tengo nada que decir. El doctor Ricardo Nieves entiendo que sería un excelente procurador, por lo menos en forma, hay que ver en fondo, porque una cosa es con guitarra y otra con violín. Vi también que propusieron ahí al juez Alejandro Vargas también, no sé, ¿verdad? Bueno, Alejandro ha escrito de jueces a procuradores, ¿verdad? De procesar penal. Sí, pero veo también aquí que la jueza del Tribunal Constitucional la están proponiendo, ya de por sí no debe ser ella por lo que acaba de suceder del escrito que ella, o la opinión de ella contra Danilo Medina, entonces ya se veía como algo sascado. De todas maneras, vamos a darle el voto de confianza al presidente electo, Luis Abinader, de que pueda elegir con tranquilidad, sin presión, porque así como decía Amado, hay unos grupos ahí que están presionando, incluso periodistas que han dicho, en el caso del tablero César Azar, que si no hay presos en diciembre, entonces en enero ya iban para la Plaza de la Bandera, y eso no es así. Eso no es así. Las cosas no se pueden manejar desde la caverna, no podemos volver a la venganza privada, que es lo que mucha gente ahora mismo está promoviendo, para entonces luego acusar a la justicia de no hacer un buen trabajo. No todo lo que se dice en las redes sociales, ¿verdad? No todo lo que se promueve como un hecho cierto lo es, y eso es importante que la gente lo sepa. No el hecho de que se diga fulano es un ladrón significa que eso sea condición suficiente para que lo sea. Normalmente a veces se levantan informaciones no correctas, a veces son correctas, pero que sea la justicia la que determine qué sucedió en cada caso. Para la gente que está esperando que hayan presos, incluso ya se ha dicho que lo de la victoria es un espacio preparado para los funcionarios que van para allá. De todas maneras, vamos a darle voto de confianza a Luis Abinader, que él puede elegir con tranquilidad. Bien, Francis. Bueno, la inquietud de la población y de sectores se ha tornado un tanto más agresiva, diría yo. Ha generado grupos que han propuesto entre el caso, como es el caso del juez, Alejandro Vargas, quien ha demostrado en el ejercicio que es un hombre de conocimiento ducho del proceso. Primero ha impartido justicia. Chamo, venía. Sí, sí, sí. No le hagas caso a la valla. Porque se puso allá. No le hagas caso a la valla. Entonces, cuando uno tiene una situación, cuando Luis, el presidente electo, tiene una situación especial, porque este es un país especial y siempre ha procurado tener una especie de dote de... cuando uno... de adivinador, ¿verdad? Pretidigitador. Correcto. Entonces, lo correcto es que de forma consciente tenga una decisión basada en evaluación del individuo que debe ocupar partiendo de la idea de independencia. Oiganme esto. Que el propio designador designe partiendo de la idea de que él no está requiriendo un individuo que le sirva a los intereses de él y su grupo. Tiene que hacerlo pendiente de que va a posicionar a una persona que venga a hacer un trabajo que tampoco es el de... el que propone... ¿Cómo es ya la que tú mencionaste? Altagracia Salazar. Altagracia Salazar. Ni lo que propone la valla de querer ver correr sangre, como en términos figurados de juzgar a personas y castigo. Porque debemos siempre recargar, y sobre todo los abogados, de que cualquier proceso requiere del entendido, primero del debido proceso que constitucionalmente está establecido. Que no se convierta en un circo la persecución a dredes para señalar a individuos que presumiblemente han cometido actos de corrupción. Porque lo que se ha esperado es que ya empiecen a dar o a florar las auditorías donde se pueda identificar irregularidades que comprometa civil y penalmente a esos incumbentes. Y que tenga ese carácter de compromiso con el debido proceso, repito, para que haya verdaderamente independencia de órganos. Y que este órgano, como es el procurador, persecutor y representante de la sociedad y el poder ejecutivo, pueda presentar ante los jueces un proceso y una acusación válida que le permita al juez evaluar, comprobar y finalmente castigar. Que tengamos esa capacidad de entender que hay que permitir que Luis tenga la asesoría, pero sobre todo que él mismo sepa que debe de dar muestra de que quiere un individuo que vaya a ejercer la función sin necesidad de hacer nuevas leyes, sin cambiar constitución, porque todo está ahí. Lo que faltan es hombres comprometidos y mujeres comprometidas con el órgano al cual va a servir a la sociedad. Bien. Mira, nadie ha hablado aquí de perfil. Todo el mundo ha hablado de fulano, sultano, mengano y perencejo, pero nadie ha hablado de perfil. ¿Cuál es el perfil que requiere la república de un procurador? Mira, yo, mi opinión muy particular, que es muy, muy, muy mía, producto de mi percepción con relación a esa gente que conozco, casi a todos, a excepción de doña Miriam, con la que no he tenido trato nunca. Pero, primero, no me gusta un juez como Ministerio Público, porque el juez piensa de manera diferente. El juez es un árbitro en el proceso penal. El Ministerio Público es una parte parcial. Hay mucha gente que habla de justicia. El Ministerio Público no está obligado a hacer justicia. Ese no es su labor, esa no es su función. Porque el Ministerio Público es una parte parcial. Su obligación, básicamente, es investigar, perseguir y acusar y lograr una condena al final. Por eso se le dice a los ministerios públicos cuando se les da un entrenamiento en tema de la acusación, la acusación, cuando usted decide hacer una acusación, tiene que ir sobre seguro. Usted tiene que saber que esa acusación debe convertirse en una sentencia. Con eso no se puede inventar. Es la parte más técnica y nodal del proceso penal de la acusación. Entonces, la mentalidad de un juez no es la mentalidad de un Ministerio Público, sobre todo un juez que se ha pasado más de 30 años en el sistema. Pero no solamente eso, sino que la gente le va a exigir a doña Miriam que haga lo que la caverna quiere. Y si no, entonces se la van a comer viva. Y eso es peligroso también. Jenny Berenice es una gran armadora, una gerente excelente, pero no es un abogado de grandes luces en términos de conocimientos del derecho. Claro, como buena armadora, como buena gerente, puede buscar gente a su alrededor que tenga esa condición que a ella le falta. Pero Jenny también tiene otro, San Benito, y es que Jenny pertenece a una asociación, Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, Adolfi, que nació con un pecado original. Y fue que cuando se constituyó producto de ese primer grupo que sale del primer programa inicial de formación, PIF, ellos formaron una asociación de carrera. En ese momento... ¿Cuánto faltaba? ¿Cuánto faltaba qué? ¿Cuánto faltaba para qué? Para cumplirse el periodo en las funciones. ¿No fue tan bien como formaron rápidamente, raudamente, esa asociación. Bueno, yo no recuerdo exactamente lo que pasó en ese momento cuando se fundó, pero sí lo que quiero compartir con ustedes es que Adolfi, cuando se constituyó, Adolfi, los únicos fiscales de carrera eran esos 98 que salieron. Y fueron 98 porque dos renunciaron en el camino, abandonaron, eran 100 y quedaron 98. Todavía estaba Doña Aura como directora de la escuela. Y ellos eran los únicos fiscales de carrera y formaron una asociación que, de alguna manera, quería como opacar o apocar a quienes habíamos sido designados por un decreto del presidente Leonel Fernández y que estábamos en proceso de ajustarnos a la carrera mediante la presentación y preparación de los mismos programas. Entonces, eso creó una pugna. Ahora mismo hay dos asociaciones. Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldón, y Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, Adolfi. Entonces, eso ha mantenido una pugna. Wilson Camacho, la misma Jenny Berenice, esta muchachita que fue fiscal de La Vega, me acuerdo el nombre ahora, bueno, toda esa, la que está en Santiago, la que está en La Vega como fiscal actualmente, bueno, toda esa gente, ustedes recuerdan que llevaron una acción ante el Tribunal Administrativo pidiendo que declararan nulo el concurso para titulares que se hizo. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, pues eso viene de esa pugna que había. Entonces, eso quiere decir que si Jenny es procuradora, va a haber un SIDMA dentro del propio... Además, yo le voy a decir una cosa. O sea, cuando Leonel Fernández nombró a Raúl Martínez en el 2004, fiscal de Santiago, Jenny Berenice no había terminado la universidad. Ella entró a la fiscalía como asistente del fiscal. Una muchachita sumamente inteligente, sumamente dedicada, pero no tiene ni la edad, ni la experiencia, ni las condiciones. Eso, eso, esa procuraduría, ahí se come en vivo a cualquiera. Pero ella tuvo la experiencia en... El distrito. Del distrito. Sí, sí, pero tú no sabes las intríngules de adentro. En el distrito, el distrito se desmembró cuando ella llegó. Porque la mayoría de los que estaban ahí, que eran gente que se habían... Que habían comenzado desde el principio, decían, ¿y cómo es posible que nos traigan una fiscal trasladada de Santiago a la capital a dirigirnos a nosotros? Aquí no hay gente para dirigirnos. Es lo mismo que tú te has quejado de aquí de Macorís. ¿Por qué diablo tenemos un director de salud pública de otro sitio? Un director regional de qué sitio, un abogado, un registrador de títulos de otro sitio. Una procuradora. Exacto. Aquí no hay gente para que puedan... Porque los pueblos siempre quieren eso. Aunque eso... Que tenga o no tenga valor, que tenga o no tenga sentido. Ok, déjame concluir brevemente. Déjenme un minutito. 30 segundos y un chismán. No, no. No, cabada, no. Mira, la otra mujer, Katia Miguelina, no me gusta. Ustedes saben por qué. No solamente por lo que dijo Yerian, sino que Katia Miguelina todavía tiene la mentalidad de muchacha. Ustedes no siguen así en redes sociales, haciéndose fotos y qué sé yo. Porque, óyeme, un juez, un juez del Tribunal Constitucional no puede andar en las redes sociales como si fuera un adolescente. Pero, síguela en redes. Chequéla. Una mujer que sea... Para la covidianidad, ella está muy adaptada a la vida de las redes. Exacto. Entonces... Una mujer de la web. ¿Quién es mi candidato? Mi candidato. Ustedes saben quién es Manuel Esquea Guerrero. Un abogadaso. Un abogadaso. Pero, además, es un tipo con resiedumbre. Un tipo que pasó por el gobierno, uno de los gobiernos más corruptos de este país. Y no se manchó. Tiene la pelambre del pato. Que el lodo no le queda. Es un individuo... A veces, hasta usted lo ve como medio de esta gente como repelosa. Esta gente que... Siempre te van a reponer con una... Te van a saltar con una vaina. Es un tipo de resiedumbre. Es un tipo de muñeca. Es un tipo guapo. En Manuel Esquea Guerrero es... Y, además, tiene una ventaja. Es un hombre... Es un hombre que viene del litoral, del partido, que acaba de ganar todas las posiciones políticas en este país. Creo que es el mejor de todos. Pero, pero, quizá es una decisión de don Luis, don Luis Abinader Corona, pero creo que es el mejor hombre para eso. Y no aceita pendejadas. No es un hombre que Luis lo va a llamar y le va a decir, mira, no, lo va a mandar para la porra y se va a ir. Va a renunciar. Tengo mis reservas con Esquea. Pero, la verdad es que debemos de concientizar a la sociedad, primero para que cruce la hoja, del por qué en la República Dominicana no ha tenido tanta efectividad la lucha contra la corrupción. Se ha aposentado y la propia sociedad reclama cuando se es de un lugar o se es del otro. Y se tiene como convicción a que hay que castigar por los recientes. Ciertamente que aquí nos enseñaron los recientes, los que se van, cómo se manipula un caso, porque hay que pensar en el caso de Brexit. Lo primero que va a tener los nuevos incumbentes es ver que dentro de este proceso de covidianidad, cómo se reactivan los procesos pendientes de corrupción que hay en la justicia. Y los nuevos, vuelvo y repito, hasta la fecha nadie ha hablado de auditorías. Exacto. Nadie ha hablado de auditorías. De lo menos que se ha preocupado, como si se pudiera evitar ese paso para darle avance a lo que se quiere, que es ir a... ¿Tú sabes lo que va a suceder si aquí se vuela una etapa de un procedimiento que va a quedar en borrón y cuenta nueva? Porque un juez, que sea juez, no puede por sí solo activar ni la persecución, ni los procesos, ni la... Francis, y son tan, digo yo, tan torpes los que ya están que debieron antes de salir pedir auditorías, porque si tú estás claro de que tú manejaste bien una institución, lo primero que yo haría antes de salir es una auditoría, para que después que entre el nuevo no me salte con que de ahí quedo quebrado, porque es muy buena la denuncia y dejé que a tu manchado. Correcto. Yo salí de ahí con mi auditoría. Miren, esto fue lo que yo entregué, esto es lo que estás recibiendo. Correcto. Porque, pero lamentablemente, es como tú dices, no escucho a nadie. A nadie. De hecho... Tener objetividad para perseguir. Ni siquiera los alcaldes lo hicieron. Ni siquiera los alcaldes. No, porque esto ha sido... Tengo una llamadita ahí, Frank. Esto ha sido una especie de... de vuelo rasante para llegar a una posición, quítate tú para ponerme yo. Pero nadie se ha interesado en hacer una evaluación de levantamiento que la propia constitución obliga que va a entrar a un lugar donde maneja fondos del Estado. Primero hacer su declaración jurada. Al inicio. Y al final también. Pero yo quiero ahora, a partir de ahora, yo voy a pedir a aquellos que están sindicados como posibles corruptos que se haga una evaluación si entregaron su declaración jurada de entrega del cargo y que aquí ninguno que vaya a osar salir del país durante los próximos tres meses. Yo digo eso. Bueno. Tenemos una llamadita, muchachos. Sí, adelante. Buenos días. Sí, buenas. Se fue. Vuelva y llame al amigo, a la persona. Sí, se fue. Eso es lo que creo que debe tener. Carolina. Sí, quiero mostrar ya en este mismo sentido la esperada, ya hemos hablado de la esperada designación del procurador, de lo que esperamos cada uno y sabemos que hay mucha expectativa en toda la ciudadanía con el tema. Algunas de las designaciones en el día de ayer que pudimos ver a nivel de gobernación en los diferentes pueblos, ciudades, la tenemos ahí las imágenes y estamos a la espera de ver. Nombraron mujeres como gobernadora provincial de la Romana. Mira que mujer más buena moza y joven. Vamos, un segundito y la llamadita, vamos a ver la otra. Y esta es la de San Cristóbal. Y también tenemos. Y ahí está mi querida amiga Lisette Nicacio, la hija de don Luis Felipe Nicacio que en paz descanse, que es la gobernadora de Salcedo. Y el director del DNI que causó mucha expectativa. ¿Quién? El del DNI. Ah, sí, Luis Soto. Sí, que primera vez. Que era por primera vez en la historia del Estado Dominicano que se nombra un civil. Es interesante por lo que se busca detrás de esto y lo que se daba al interno o interinstitucional. Hay que recordar las llamadas a todos o alrededor de 18 mil ciudadanos fueron, supuestamente intervenidas las llamadas. Aquí hay dos cosas que tiene que hacer el presidente con el perdón tuyo y es vincular y tratar de llevar al titular de las Fuerzas Armadas y al nuevo director de la policía a entender que esa persona que está ahí tiene que darle todo el apoyo. ¿Por qué? Porque la policía y la guardia cuando nombran en funciones como esa a gente que no es de su entorno le llaman civilones. Ese es un civilón y ese civilón es un individuo que no puede entrar al círculo nuestro y entonces lo coartan. ¿Tú me entiendes? Le cierran el paso. Sí, sí, vamos a ver. ¿Para qué este hombre puede hacer el trabajo? Tiene que el presidente llevarlo a ese terreno de que lo cooperen con él. Vamos a ver la llamadita ahora a ver si la tenemos. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están, mis amores? Buen día, Irka. Hola, Irka. Adelante. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo estoy en la disposición de que formemos en San Francisco de Macorís una asociación de profesionales para exigirle a las autoridades que aquí somos un pueblo que tenemos dos universidades una pública y una privada abarrotada de gente capacitándose y aquí no hay un funcionario que está en el pueblo en ningún sitio. Aquí hay médicos graduados y aquí nacidos y criados y trabajan y ejercen aquí. Habemos abogados de más con capacidad de más con estudios de más porque en lo personal yo tengo estudios internacionales porque yo yo sí estudié en la Universidad de Quebec en Montreal. entonces hay personas que consideran o esta gente que están saliendo que los dos fueron como están no ninguno tenemos capacidad ni para ser barrendero lo último que le ha faltado es traer los barrenderos de otros sitios. Nosotros debemos de exigir que nuestros funcionarios en la salud en el derecho en todos los los sitios hayan un rancho macorricano porque para esto nos capacitamos y ustedes se dan cuenta ningún gobierno ha tomado en cuenta un profesional de San Francisco de Macorís como que somos estúpidos ignorantes y tarados ni siquiera para un ministerio bueno sí 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 hay que ser justo y decir que el gobierno de Hipólito Mejía teníamos funcionarios de alto rango hay que recordar a Siquio ONG de la Rosa que fue secretario administrativo de la presidencia hay que recordar a Hernán y Salazar que fue director de la OISOE sí había funcionarios de alto rango en el gobierno de Hipólito Mejía a Luis Ernesto Camilo a Luis Ernesto Camilo de aquí deshacer en el país y por eso no lo tomo en cuenta pero ya está bueno ya está bueno nosotros debemos decidir lo que pasa es que ese grupo de poder de la provincia de Duarte que no tomen en cuenta gracias buenos días vamos a poner por último la imagen de Luis Soto que sea el próximo director del DNI y decir brevemente decir es su hoja de vida allá Johnny la tiene él es profesor universitario de vamos a ver ahí está ok bueno pues la vamos a mandar a la tabla ahora para presentarla vamos a whatsapp vamos entonces a ver que nos dicen nuestros amigos del whatsapp que acaba de decir que eso no se va lo del espionaje el que está soñando con que eso se va a acabar no sueñe con eso todos los países del mundo lamentablemente violan de la derecha todo el mundo lo hace lo hace Estados Unidos lo hace China lo hace Rusia testían todo lo hace Venezuela hoy día hoy día estamos asediados por China lamentablemente lo que probablemente lo que probablemente se acabe es la la vigilancia indiscriminada esa vigilancia pero si es en beneficio de la seguridad del estado y de todos los dominicanos la vigilancia es normal en cualquier país ese es el cuento ¿tú utilizan esa excusa de que es para la seguridad del estado si pero si lo es si lo es realmente porque por ejemplo ponerse a vigilar a la mujer de un tipo porque le está pegando unos cuernos y grabar conversaciones oye eso es otra cosa y que luego lo usen como mecanismo de prueba ante eso si está mal eso es no ahí se le cae porque si no tiene autorización se le cae pero el asunto es que lo hacen extrajudicialmente con la finalidad pero hay un todavía el dominicano estila un poquito de caliezaje ese que conocimos de la historia del zinc cuando el cepillo ¿tú me entiendes? porque aquí yo no había visto cosa igual los incumbentes regionales o provinciales del DNI búsquenlo quienes han sido y como se han comportado bien una llamada buenos días buen día buenos días adelante ¿tú sabes la razón por la cual los francomachorizanos en el PLD nos nombran un cargo importante ¿por qué? porque los PLD no invierten dinero en la campaña política de los PLD y por eso y por eso yo dicen que los francomachorizanos no invierten en la política por eso yo no lo nombran en funciones grandes y tienen que mandar otras personas de otros amigo ¿y por qué ahora no tenemos ministro de aquí? ¿tiene que ver también con el dinero? porque el PRM es un partido con un padrón de 165 mil votantes ellos no tienen un padrón ni tienen candidato de gran edad el pueblo votó en contra de la conclusión del PLD y cantado de un gobierno dictador el PRM tampoco es un partido de gran edad para evaluar el PRM todavía es muy reciente no tenemos vamos a ver a partir de ahora cuál sería la visión de las nuevas autoridades respecto a ocupar puestos locales que están aquí de ejemplo director regional de salud director de agricultura vamos a ver lo que dicen nuestros amigos ¿qué les parece? que va una gente de Maramirabal porque la fue rifada ¿cómo fue? eso fue lo que yo supe pero vean acá aquí nos ha llegado la información ya oficial del incumbente tú no llamaste a que viniera a que hablara hasta que no salga el tuit ellos no lo van a firmar pero la información que tenemos es que de que Medio Ambiente va colocado ahí una persona de Maramirabal que incluso es regidor electo actualmente ya si sabemos quién va para vamos a ver para Servicio Nacional de Salud aquí también Senasa si ya está repartido vamos a ver saludo al doctor Rodríguez vamos a ver que dicen nuestros amigos de Guasá adelante